Mi compañera es Merche, yo soy Carmen, y vamos a enseñarles este lugar emblemático de la ciudad, un lugar que se ha ido consolidando a lo largo de los siglos. Es una de las muchas visitas que se realizan al teatro principal. Se han retomado, se les ha dado bastante ímpetu otra vez, ya que por fin hemos encontrado un día fijo a la semana para poder realizar esta actividad. ¿Qué secretos se esconden detrás del teatro principal? Pues pasen y vean, ¿no? Pasen y vean, eso es. Todos los artistas que han contribuido a embellecer este edificio, todos, desde pintores, escultores, todos, son de aquí de Aragón, a lo largo de todas las épocas, sí. Este es un teatro a la italiana, ¿qué peculiaridades tiene? Bueno, el teatro a la italiana es un teatro que tiene forma de herradura, pero que tiene diferentes accesos. Estamos subiendo por esta escalera por la que antiguamente el público zaragozano accedía directamente al anfiteatro o lo que se llamaba al gallinero. Y ahora es una escalera de emergencia. Entre las muchas visitas que tiene este teatro, hoy hemos venido con un grupo de profesoras de español suecas. Sí, sí, verdad. Estamos aquí de visita, es una visita fantástica y ahora es un toque especial que disfrutamos y lo pasamos súper bien aquí en el teatro de Zaragoza. Carmen, eres la creadora de este proyecto porque el edificio en sí forma parte de una representación. Eso es lo que comentaba al principio, que consideramos que los espectadores también forman parte de ese acto social que es venir al teatro, en el que un hecho único que ocurre solamente un día tú formas parte de ello. Y entonces, sí, bueno, no solamente yo lo creé, entre todos hemos construido esta visita, tanto los compañeros de Tramoya como los compañeros de sala, hicimos un aporte de conocimientos. Cada uno aportamos lo que sabíamos, lo que conocíamos, las anécdotas que hemos vivido a lo largo de tantos años trabajando aquí para hacer agradable la visita a los espectadores. Este lugar se llama Telar o ahora concretamente estamos en el Apeo de Maquinaria, pero está también articulado en cuatro plantas como de cara a los espectadores. Entre las muchas profesoras suecas que encontramos, dos zaragozanos, ¿no? Sí. ¿Por qué queréis hacer esta visita? Pues porque no habíamos visto nunca el teatro principal así por dentro y nos hacía una ilusión, nos apetecía. No es lo mismo que venir a estar de espectador. Claro, no tiene nada que ver. Ahora nos estamos sintiendo como actrices porque estamos en los camerinos. Claro, es raro ver el camerino. ¿Es parte de la historia de Zaragoza en sí el propio edificio? Sí, efectivamente. Es parte de la historia y es algo que todos los zaragozanos casi deberíamos de conocer. La verdad es que la historia del teatro principal es algo impresionante y la verdad es que les recomiendo a todo el mundo que venga a verlo. Carmen, el escenario. Sí. Este es el sitio en el que todo el mundo quiere pisar, ¿no? Así es. Venir a las visitas es una gran oportunidad para muchos espectadores que han disfrutado de un espectáculo aquí y que ahora ellos pueden formar parte de ese espectáculo. Es abrir el escenario, Carmen, y cada uno actúa a su manera. Así es, así es. Igual que, ya ves, ¿no? De manera improvisada, es lo que digo, en muchas ocasiones han venido otros grupos que cada uno hace lo que considera. Un señor mago nos hizo trucos de magia, un coro estuvo cantando aquí, ¿no? La pena es que en estas ocasiones está vacío el patio, pero bueno, también nosotros disfrutamos de todos esos momentos. Está muy bien. Pues los escuchamos. Muy bien, estupendo. Público.